La DGT acaba de publicar el Manual de Características Técnicas de los Vehículos de Movilidad Personal. Un documento normativo que incluye las características técnicas exigibles, pero también la clasificación de este tipo de vehículos y los ensayos a los que deben ser sometidos. También establece la obligación a los fabricantes de disponer de un certificado de circulación para una marca, modelo y versión concreta, así como de identificación para que dichos vehículos puedan circular por las vías. Algunas de las normas que recoge este manual es la velocidad máxima a la que pueden circular estos vehículos, 25 km hora. También que deberán contar con sistemas de antimanipulación, tanto para la velocidad como para la potencia, así como de un indicador de información visible en el que conste la velocidad a la que se circula y el nivel de batería. En cuanto al sistema de frenado, deberán disponer de dos frenos independientes. Los vehículos de más de dos ruedas deberán contar con freno de estacionamiento. En lo que tiene que ver con la visibilidad, los personales tendrán que estar equipados de catadióptrico frontal de color blanco en ambos laterales de color ámbar y traseros en rojo. La luz de freno deberá estar diferenciada o combinada con la luz trasera. Para evitar vehículos caídos en medio de calles, se ha establecido la obligatoriedad para los VMP con menos de tres ruedas de disponer de un sistema de estabilización consistente en una pata de cabra lateral o caballete central. Por otro lado, se establece en 203,2 milímetros el diámetro mínimo de las ruedas, que deberán ser de superficie rugosa para adherirse con perfección al terreno. Por último, todos los VMP deberán disponer de un marcaje de fábrica único, permanente, legible y ubicado de forma claramente visible, con información sobre la velocidad máxima, el número de serie, el número de certificado, el año de construcción y la marca y modelo. Por otro lado, los VPM deberán llevar en la parte trasera un espacio para la identificación o etiqueta de registro.